Desde la carnicería, Irene, ¿quieren mandar unos saludos? A todos los que están allá en la Unión Americana, de aquí todos los zacatecanos. Uy, pero ¿por qué tan serio? Ni tiene ganas de mandar saludos. Sí, cómo no, a todos. A ver, aquí tenemos otros animados que quieren mandar saludos. A ver, ¿a quién quieren mandar saludos? Un saludo a Héctor David Rangel, que anda por allá por la Unión Americana. ¿En qué ciudad radica? Es de aquí, pero se fue de vacaciones. Anda, por allá de vacaciones. Bueno, pues allá va su saludo. Y a ver, ¿qué está haciendo aquí? Aquí estamos desgustando este diezmillo, para poderlo limpiar para visteces. ¿Es del lado del pescuezo del animal? Del lado del pescuezo del animal. Muy bien, muy interesante. A ver, pues háganos una muestrita. A ver, pues háganos órdenes. A los gringos. Ah, no se miran. Bueno, ahí van unas cátedras hasta allá, para que aprendan aquí, ¿verdad? Sí, sí. Que aprendan que hay calidad, ¿verdad? También podemos hacer lo que hacen allá. ¿Y cómo cuánto tiempo se tarda en deshuesar todo esto? ¿Cómo se diría o cómo? Sí, sí, sí. Unos veinte minutos. ¿Hay veinte minutos en todo ese pedazota? Sí. Así de rápido y efectivo. A ver, ¿dónde están todos los huesos? Mira, ahí están todos los huesos. Lo hemos quitado de aquí, que es el pescuezo del animal. Muy bien. Bueno, pues que acabe muy pronto. ¿Y por aquí? No, pues aquí, mira, limpiando los filetes, el mentado filete, para tener una muy buena presentación. A todos los paisanos, que aquí estamos, trabajando como ellos, y que no necesitan irse para allá. ¿Aquí también hay trabajo? Sí, lo más chiste es buscarlo. En Estados Unidos, trabajando, que no le gana, que aquí está uno, para que vean que no se vive uno de ellos. ¿Tiene familiares allá? Pues tengo a un sobrino, un cuñado, también allá chambeando. ¿En qué ciudad radican ellos? Uno está en Los Ángeles, que es mi sobrino, David Ranjero, y hay otro, que no me acuerdo dónde, pero está más padre. Toda la belleza que Zacatecas posee, que de verdad es impresionante. Y para muestra de ello, todo lo que hemos podido recorrer, desde sus cerros, sus calles coloniales, sus edificios, sus pintorescos callejones, bueno, hasta su mercado y su gente también. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte cerca de toda esta belleza? ¿Quieres seguirte sintiendo cerca de México, de tu México? Continúa visitando nuestra página, www.videosdem.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!